¡Gracias! ...presupuestos nacionales, perdón, más que por presupuestos anuales... ...los defectos que tiene, yo no dejo de ver... ...por eso yo lo que pasa es que quiero ver cómo hacemos con el señor Ángel... ...y para nosotros la solidaridad social... ...signadamente ahora en la misma encuesta... ...el futuro de Castilla-La Mancha, de regiones como... ...la nuestra se juegan en dos terrenos... ...uno clave, está en España... ...que la financiación autonómica no esté en manos de los nacionalistas... ...sino que se imponga con criterios de solidaridad... ...por cierto, lo que ha pasado casi siempre en la democracia española... ...pero también se juega aquí en Europa, se juega en donde están las instituciones europeas... ...ahora precisamente Castilla-La Mancha tiene entre manos la negociación... ...para los fondos de la política agraria comunitaria... ...ni más ni menos que mil millones de euros... ...estamos muy preocupados, estoy especialmente preocupados... ...porque el escenario que plantea el Gobierno de España y la Unión Europea... ...es de reducción de los fondos para la política agraria comunitaria... ...y junto a eso se dedican buena parte de los fondos... ...porque nuestro crecimiento así lo atestigua en Castilla-La Mancha... ...a las políticas de empleo y a las políticas de infraestructuras... ...todo eso se decide aquí, por eso el viaje a Estrasburgo. Con los principales responsables del Parlamento Europeo... ...y del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo... ...queremos abordar tres cosas esencialmente... ...las políticas de empleo, que tienen muchísimo que ver también con la cohesión... ...las políticas de agricultura, ahora en juego precisamente... ...la política agraria comunitaria, en un escenario de recorte... ...que desde luego nos preocupa y mucho para Castilla-La Mancha... ...y también las políticas del agua. Probablemente los que más van a inclinar la balanza en favor de nuestros ríos... ...sean los responsables europeos, las directivas europeas son tajantes... ...tajantes a la hora de evitar y de eliminar trasvases... ...tajantes a la hora de reclamar los cauces ecológicos de los ríos... ...las tres cosas son tan importantes que hemos tenido que venir a Bruselas... ...y también a Estrasburgo a plantearlas. Sin duda, a todos nos interesaría que la Unión Europea haga de... ...como ha hecho tantas veces, haga de propulsión, haga de impulsor... ...de la situación económica. Un escenario de recortes, además de ser lo que ya conocemos también en España... ...significaría un hachazo más a los intereses españoles. Por lo que la información que nos han estado dando esta mañana... ...puede pasar un poco de todo, aunque es verdad que hay gobiernos... ...incluso me preocupa mucho que el gobierno de nuestro país... ...intente mantener una disciplina de voto de los parlamentarios... ...en la dirección de que se mantenga un recorte. Lo cual es paradójico, ¿no? Debe ser de las pocas veces en que, si sigue el presupuesto que tenemos hoy... ...es mejor que no uno nuevo. Cospedal paga 120.000 euros al director de televisión de Castilla-La Mancha... ...por manipular y por, en concreto, asediar a quienes está hablando. El director de televisión de Castilla-La Mancha se dedica directamente... ...a acosarme todos los días desde el punto de vista político. Es muy lamentable. Es muy difícil encontrar en Europa alguien que manipule tan claramente la televisión... ...como Nacho Villa. Pero por favor, hombre, por favor, que tenga que venir tan lejos... ...para que le hagan que me haga esa pregunta. Es una broma de mal gusto lo del señor Nacho Villa, de verdad. La única plaga que tenemos se llama Cospedal. ... ...